Un solo corazón no basta para amarte amor Un solo corazón no basta necesito dos Uno para amarte siempre cada día más Otro para perdonarte si algún día me dejas de amar Uno para idolatrarte con todo mi ser Otro que siga latiendo si es que el tuyo no quiere querer Dos corazones quiero yo, dos corazones Uno para sufrir y otro para amar Uno para reír y otro para llorar Dos corazones quiero yo, dos corazones Uno para querer y otro para olvidar Uno para reír y otro para llorar Un solo corazón no basta para amarte amor Un solo corazón no basta necesito dos Uno que sepa donarte con toda pasión Otro que bebe consuelo si algún día se muere tu amor Uno que viva latiendo de felicidad Otro que sepa esperarte si algún día mi vida se va Dos corazones quiero yo, dos corazones Uno para sufrir y otro para amar Uno para reír y otro para llorar Dos corazones quiero yo, dos corazones Uno para querer y otro para olvidar Uno para reír y otro para llorar Uno para querer y otro para llorar Dos corazones quiero yo, dos corazones ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, estás! Los corazones quiero yo, los corazones Uno pa' sufrir y otro pa' amar, uno pa' reír y otro pa' llorar Los corazones quiero yo, los corazones Uno pa' querer y otro pa' olvidar, uno pa' reír y otro pa' llorar